La Fiscalía General del Estado reportó este día que es una nueva banda de ladrones los responsables del robo de 300 mil pesos a una cuenta viente de Bancomer que fue asaltada en la Colonia San Carlos el pasado sábado 26 de mayo. Ruth Medina Alemán afirmó que los bancos no han cambiado el sistema de vigilancia como lo pidió en su momento la Fiscalía. Mire, sí tenemos avances en cuanto a que no es la misma banda que estaba trabajando, tenemos el tipo de motocicletas que son pequeñas, creemos que son aquí y tenemos a través de las cámaras del propio banco dos cosas. Uno, que las instituciones bancarias no han cambiado su sistema de vigilancia al que hemos hecho referencia y es otra tarea de esta semana poder platicar. Tenemos con mucha claridad dónde está sentado otra vez el monitor, lo tenemos debidamente la fotografía y el seguimiento a través de las cámaras de C5. La fiscal brindó también información este día sobre el avance en el caso de la detención de Guillermo Adame, exdirector del COBAED. Hoy se notificó que en la última audiencia ya fue vinculado a proceso. Y se otorgan tres meses a la Fiscalía para la integración de la carpeta. Yo creo que estamos dando una muestra de que cuando se intensifica la investigación y se presentan carpetas con un caso debidamente sustentado, el señor juez no tiene tanta duda. Y en este momento nos la han otorgado tanto la orden de aprehensión, la vinculación a proceso y tres veces para poder otorgar las pruebas a que hemos hecho referencia. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.